La red de nodos de igualdad de la Universidad Complutense de Madrid es una estructura de referentes de igualdad de género presente en cada una de las 26 facultades, formada por profesorado con grupos de acción de estudiantes y personal de administración y servicios. Desde 2018 trabajamos en la construcción de una red sostenible y participativa que ha llevado a cabo actividades de diagnóstico, sensibilización y de promoción de igualdad en la Universidad. Hemos conseguido que haya nodos en todas las áreas de conocimiento con formación especializada en género y ciencia. Es una red de intercambio y de trabajo conjunto. Tiene un gran potencial para la negociación e implementación de medidas de igualdad en todas las facultades con la capacidad no sólo de llevar las políticas de igualdad a todos los niveles sino también de que toda la comunidad universitaria participe en el diseño de estas políticas.